Muy buenas noches para todos, bienvenidos a Contexto por NSTV, un programa de preguntas y respuestas para entender algunos de los temas con los que convivimos a diario. Caminando por la calle o revisando el diario un domingo podemos encontrarnos con una amplia oferta de hombres y mujeres que ofrecen sexo a cambio de dinero. ¿Qué historias podemos encontrar atrás de ese mundo? Estamos hablando de un trabajo como cualquier otro o de una situación de explotación. El tema de esta noche es la prostitución. En la próxima hora vamos a darle contexto. Entregar el cuerpo pero no el corazón. Dar placer sin sentir placer ni dolor. Transmitir deseo sin sentirlo. Y evitar la confusión del negocio con un posible amor. Vivir caminando en la cornisa de los sentimientos y las necesidades. Prostitución. Prostitución. El oficio más viejo que llega desde el origen mismo de la historia. Desde la antigua Mesopotamia, la Grecia clásica o la antigua Roma. Prostitución. En los burdeles, lupanares o quilombos. En las calles, en los rincones oscuros de la ciudad o bajo los focos que más alumbran. Los cambios de leyes para dar seguridad a prostitutas y sus clientes. El meretricio fuera de la ley. El drama de las jóvenes que se tientan con los billetes. Y la ansiedad de salir del negocio que las tiene prisioneras. Prostitución. El laberinto de proxenetas, abusadores, plata dulce y malos consejeros. De las viejas prácticas a los avisos clasificados y a la amplificación de internet. Las jovencitas que se endulzan con plata fácil, que parece fácil. Las nuevas modalidades y los nuevos riesgos. Prostitución. La parodia del amor y la ruleta rusa del sexo. La nueva prostitución. El oficio del placer fingido. Los riesgos de alquilar la piel y vender caricias. Para hablar de este tema nos acompaña Sandra Ortiz. Licenciada en Trabajo Social que trabaja en Casa Abierta. Una ONG que se encarga justamente de trabajar con mujeres que están en esta situación de prostitución. ¿Cómo andás? Bienvenida. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Contanos primero cuáles son las tareas a las que se dedica Casa Abierta sobre este tema. Bueno, desde Casa Abierta trabajamos en tres áreas. La asistencia sería la prevención, la asistencia y las redes, le llamamos. Un poco la prevención en relación a lo que es prostitución y trata de personas para la explotación sexual. Llevando información acerca de los intereses que las personas en esta situación tienen. Intereses generales, familiares, de vivienda, de educación, etc. En la asistencia brindamos una asistencia jurídica, psicológica y social. También de acuerdo a lo que la persona necesita en el momento que se acerca a consultar. Y en las redes tratamos de articular con otras instituciones de la sociedad civil, del Estado y a nivel internacional que nos permitan responder a problemas tan complejos como son estos. Bien, te invito ahora a hacer un repaso de preguntas justamente para ponernos en situación de cómo es este fenómeno acá en Uruguay. ¿Cuántas prostitutas hay en Uruguay? ¿Existe ese relevamiento? ¿Existe un registro nacional del trabajo sexual que hace dos años registraba una cifra aproximada de 7.000 personas. Es una cifra que suponemos está por debajo de la realidad, ¿no? Exactamente. No todas las personas que ejercen la prostitución están registradas necesariamente. Empezando a entender justamente el fenómeno, ¿qué las lleva a ejercer la prostitución? ¿Qué es lo que se encuentra en ustedes? Nosotras nos encontramos con una amplia gama de factores, principalmente la vulnerabilidad, ¿no? Y con vulnerabilidad digo en diferentes aspectos, a nivel afectivo, a nivel económico, a nivel de vivienda, de educación. Generalmente hay historias, por lo menos la mayoría de las que nosotras conocemos, donde hubo un abandono, una desprotección, una falta de cuidados desde temprana edad. Y bueno, tiene mucho que ver esto a la forma de resolver luego, incluso historias de abusos a temprana edad, abuso sexual, violaciones, que también tienen que ver con la forma de resolver la pobreza o la necesidad de un ingreso. Ahí va, el concepto que empezabas a gozar de vulnerabilidad excedía a lo estrictamente económico, pero de todos modos, en general, vienen de hogares pobres. Sí, hay distintos tipos de prostitución. Las que nosotras conocemos y trabajamos más de cerca es la de medios más encarecidos, más pobres. De todos modos, la cuestión de la vulnerabilidad en el sentido amplio tiene que ver con todo tipo de ejercicio, sea en una sociedad un poco más alta en términos económicos, como en las clases más bajas. Bien. ¿A qué edad se suele comenzar esa trayectoria de empezar a intercambiar sexo por dinero? Pero, digo, me imagino que no es una decisión que se toma de un día para el otro, sino que es un proceso que se da en el cual después ya estás en esa situación, ¿no? En Uruguay, Uruguay tiene una particularidad y que es, al estar reglamentada la prostitución como trabajo, reconoce a la persona oficialmente como trabajadora sexual, si tiene el carnet de asistencia de salud correspondiente y este registro nacional, ¿no? Si se anota, si se registra realmente, a partir de los 18 años. Se entiende que la realidad no es que a partir de los 18 años la persona empieza a ejercer, sino que hay una práctica previa, incluso para lo que se reconoce como redes. En realidad el entrenamiento puede ser de adolescente ya y en algunos casos hay situaciones de abuso a muy temprana edad y entonces puede ser antes de la adolescencia el ejercicio prostitucional. Ahí está, a propósito de eso, ¿quiénes influyen en que esa mujer, un hombre, llegue a la prostitución? ¿Y el entorno familiar cómo juega? ¿A escondidas o con la complicidad del entorno familiar? Un poco desde el lugar de la desprotección que decía cuando la persona todavía es niño, niña o adolescente, tiene que ver con las posibilidades de su núcleo familiar, que muchas veces no puede brindar los derechos que la persona tiene para desarrollarse y capacitarse y poder optar por algún tipo de profesión u oficio en el futuro. Y en el caso de las personas mayores de edad, nosotras no nos encontramos con que empiecen a ejercer solo por ellas mismas, por un tema de autosostenimiento, sino que generalmente hay hijos, hay padres, hay hermanos, hay una situación determinada en la familia, por lo cual la persona se hace responsable de ese ingreso familiar. ¿Y cómo se supera o se trabaja esa situación en el núcleo familiar? ¿Se supera en qué sentido? En el sentido de, después vamos a ver algunos testimonios, pero la relación con, por ejemplo, los que tienen hijos, después cuando los hijos llegan a determinada edad, no debe ser fácil encarar esa situación, la madre explicarle al hijo cuál es su trabajo, cómo es visto desde el resto de la sociedad, ¿no? Hay personas que pueden hablarlo con sus hijos y los hijos saben a lo que se está dedicando después de la adolescencia y en adelante, y hay personas que en realidad lo ocultan según el tipo también de ejercicio y cómo es su experiencia, porque hay muchos riesgos que se corren en el ejercicio de la prostitución y según las formas y las modalidades también, pero depende un poco de cada persona. A grandes rasgos, bueno, ¿cuáles son los tipos de prostitución que podemos encontrar? Hay una prostitución que se ejerce en las zonas de calle, las zonas habilitadas, hay una prostitución que se ejerce en locales, que puede ser whiskerías, casas de masaje, prostíbulos concretamente, entonces digamos como que las grandes modalidades serían el trabajo en calle o en locales o en lugares cerrados. Digamos, lo que determina en definitiva es el lugar de trabajo es la variable para el tipo de prostitución que sea, ¿no? Exactamente. Y la calle es el, digamos, el último escalafón. Exactamente. ¿Cuáles son los riesgos? Decías, los riesgos son distintos dependiendo del lugar donde te muevas, ¿cuáles son los riesgos que presentan uno y otro tipo de lugares? En cuanto a seguridad y protección para la persona que ejerce, la calle es bastante desprotegida, son asaltadas, son violadas también, en los casos extremos, digamos. Muchas veces pueden hacer una red entre sus mismas compañeras y entonces se cuidan y se protegen de esa manera, pero no siempre se da, a veces están muy solas en lugares oscuros. Y en el caso de los lugares cerrados, los locales, depende mucho de cómo son las pautas y las reglas en cada lugar. Hay prostíbulos muy carenciados también, digamos, y en realidad una vez que la, o whiskerías, una vez que la persona entra en la habitación, no sabe a qué se somete, a veces hay mucho alcohol o drogas de por medio y, bueno, y también corren riesgos y hay situaciones de ser violadas también, porque un poco lo que sucede dentro de la habitación no se sabe hacia la afuera o no se tiene a quién recurrir. Hay otros lugares en donde por ahí está más pautado y entonces ya se saben las condiciones para aquellos que consumen sexo. Que vinculado al tema de las violaciones, qué posibilidades de denuncia o qué dificultades de denuncia encuentran cuando se hallan en esa situación. Y bueno, hay un prejuicio muy importante que es que, bueno, si te dedicas a esto, entonces como no te quejes, ¿no? Como que si fuera parte del trabajo, y es muy difícil de comprobarlo porque la persona que consume sexo va a decir, yo le pagué o yo hice un contrato con esta persona, entonces como que no hay reclamos. Y es difícil en muchos casos que se le crea a la persona que ha sido violada, que no fueron en los términos que el cliente, digamos, está planteando. Bien, te propongo a hacer la primera tanda del programa y te invito a ver algunas de las preguntas que recogíamos en la calle a propósito de este tema. Enseguida volvemos con más de Contexto por NSTV. Si ya lo intentó todo, si ya probó, por otro lado. ¿Cuáles serían las condiciones que desearía para poder salir de traficar con su cuerpo y tener una vida normal como todo? Si alguna vez sintió ser amada por el hombre o la mujer que le haya tocado mantener relaciones a cambio de dinero. ¿Y cómo llegó a esa situación? ¿Si estaría interesada en salir de ahí o no? ¿Y qué le parece que podría mejorar para su situación? Si de verdad le gusta estar ahí o si en verdad preferiría estar en otro lugar. Creo que le preguntaría en realidad si le gusta su trabajo o si lo hace más que nada por una necesidad, que creo que es justamente por eso que trabajan de eso. Seguimos en Contexto por NSTV en compañía de la licenciada en trabajo social Sandra Ortiz. El tema de hoy es la prostitución. Nosotros siempre decimos que la gente que nos da de comer es el obrero de todo el año, el que trabaja en la construcción, el que está siempre. Y el mercado tiene eso, ¿no? Cuando hay demanda, hay oferta, ¿no? En Punta del Este había gente que contrataba chicas de Argentina en avión privado para hacer fiestas, les pagaban en dólares y volvían. La ley dice que aquel que esté involucrado en llevar o traer personas desde Uruguay para ejercer la prostitución, puede ser juzgado y procesado y condenado. Y esa pena va a ser agravada si es con violencia, amenazas u otra de esas características. La prostitución callejera e ilegal es una realidad de todos los días en el departamento de Maldonado. De repente tenés un día que haces siete servicios, ocho, tenés días que no haces ninguno. Promedio tres, cuatro. O sea, te ponen un aprieto, o sea, vos vienes y te ofrecen mil dólares y en ese momento no tenés un peso y lo pensás, lo pensás, porque aparte si te los muestran es más tentador todavía. Creo que lo hacen porque les gusta la plata a la mayoría, porque es plata fácil. Vos sabés que por una noche tenés mil dólares que capaz que en un mes trabajando no lo tenés. Es que las menores no son trabajadoras, las menores son explotadas sexualmente. Si hay prostitutas en las calles o en los boliches, si hay menores es porque hay un comercio y hay un cliente o hay clientes que consumen. ¿Cuántos años tenés? Diecinueve. ¿Y trabajás acá en la calle hace cuántos años? Cuatro años. ¿Arrancaste como menor? Sí. ¿Y por qué decidiste dedicarte a esto? Porque soy solo y me gusta la plata, me gusta tener lo mío. Estoy buscando chiquitas, jóvenes, menores. Sí, tengo 17 yo. ¿Vos tenés 17? ¿Estás en la calle? No, policía no soy. ¿Está por si te metes y digo la plata? No, no, cara no soy. Tengo una amiga de 13. ¿De 13? ¿Por qué estás changando? ¿Qué haces? Changando no, sale porque necesita. ¿Para ella? Sí, obvio. ¿Cómo queda la vida de una niña o un niño que ha pasado por allí? Hecha pedazos. En realidad hay un montón de victimarios que hacen posible que sí también. Ellas no hacen preguntas. Ellas te atienden bien. No, tenés de todas las clases sociales, de todas las edades. Te viene un viejito de 70 años como te viene un guacho de 16. Y para mí son todos iguales. ¿Es plata? Sí. ¿Entro me pagues lo que yo le cobro? No me interesa. ¿Qué pasa con los travestis? ¿Hay competencia? ¿Trabajan más que ustedes? Sí, trabajan más que nosotras. ¿Qué tipo de clientela tenés? ¿Clases sociales, edades, por ejemplo? Hay variedad. Tanto como veterana, como chicos que recién vienen en Instagram. Y vienen a buscarnos a nosotros porque son chicas. Pueden pasar vergüenza por alguna cosa que les guste. ¿Vos decís que encuentran más confianza en una travesti? Claro, en una travesti. Y bueno, últimamente somos las que más faturamos, ¿no? Por solo unos billetes. Por solo un par de asientos. Lo hacen porque les gusta la plata, la mayoría. Porque es plata fácil. ¿Cuánto sacás por día? 3.000 pesos. A veces no hacen nada. A veces 1.000 pesos, 1.000. En pleno invierno cobramos 2.50 y 3.50. Ahora al y medio, ya está la fecha que empezamos a subir. También tenés salidas de 100 dólares. Te da para vivir, para vestirte, para producirte. Sí, gracias a Dios, sí. Por hora, sí, 500, 1.000. Ese tipo, y lo pagan. ¿Y por día más o menos cuánta plata sacás? Yo desde 1.500 ya me voy. Y yo con esto compré mi casa y crié mi familia. Este es mi trabajo, soy meretriz. Bueno, hay muchos temas para hablar a propósito de esto. Dejando en este momento de lado el tema de la explotación sexual de menores. Legalmente es un trabajo, pero vos lo ves que trabajás con eso. ¿Es un trabajo o es explotación sexual? Hablando de mujeres mayores de edad. Para nosotras, claro, entendemos la prostitución como parte de la violencia de género y como parte de la explotación que se sufre, ¿no? Porque en realidad no hay muchos derechos aún en la misma ley del trabajo sexual, sino hay más bien obligaciones y tampoco hay como muchas seguridades o protección para la persona que ejerce este supuesto trabajo, ¿no? Ahí está. ¿Cuáles son los derechos establecidos en la ley? En realidad la persona puede asociarse al BPS, tendría que ser trabajadora independiente como monotributista. ¿Pagan impuestos las prostitutas? Y si se asocian, digamos, sí, tendrían que pagar como cualquier monotributista. ¿Pero eso ocurre? Pero, claro, no ocurre. Y además, en general, en los lugares donde se trabaja, en locales, tampoco los dueños, digamos, las tienen en planilla, como puede ser con otro tipo de trabajo. Además, hay algo que la ley, por lo menos hasta ahora, la que rige actualmente del trabajo sexual, la 17.515, lo que define como trabajo sexual, se contradice con lo que sería el concepto de trabajo para cualquier trabajador, porque en realidad se dice que se puede ofrecer el trabajo sexual a cambio de una remuneración en dinero o en especies, con lo cual queda la posibilidad de que la persona reciba el 100% de su paga en cualquier tipo de especie, y eso se contradice con cualquier tipo de... Los derechos del trabajador. ¿Se pueden jubilar o se dan casos de mujeres o hombres que se jubilen a partir del trabajo sexual? Se pueden jubilar, dado que se reconoce que es un trabajo, pero en realidad no hay muchos casos de que realmente se jubilen como trabajadores o trabajadoras sexuales. Por un lado, porque muchas veces en el proceso que la persona va viviendo se lo plantea como provisorio, después se da cuenta que no se capacitó cuando es mayor de edad o cuando ha avanzado en edad y tiene que terminar con este tipo de trabajo, pero no es una opción a la que recurre porque le gusta o porque quiere. Entonces, en generar los aportes que tendría que hacer como monotributista no logra hacerlo en el correr de su vida. ¿Y ese tipo de situaciones genera en la vejez cuando además la lógica indicaría que es más difícil seguir viviendo ese trabajo? Claro, exactamente. Se complica mucho más a una edad adulta ya que se llega y que no se tiene a veces ni la vivienda, ni cómo continuar, no se tiene ningún tipo de ingreso fijo. Entonces, en realidad no hay una protección para su vejez. ¿Qué pasa con los proxenetas en Uruguay? Teóricamente en la legislación vigente están prohibidos, es un delito, digamos. Sí, el proxenetismo es un delito que fue concebido así desde el año 1927, es la ley 8080, y surge de un contexto de esa época en donde la forma de definir en la ley es muy amplia para realmente poder resolver un juez si es proxenetismo o no el delito que se plantea, porque el verbo, digamos, que nuclea la definición del proxenetismo es explotar. Y en relación a la prostitución habría muchas formas de explotación, con lo cual queda muy amplio y queda como, a diferencia de otros delitos, a criterio del juez que le toca el caso. ¿En los hechos existen entonces? Existen, por supuesto. ¿Y cuál es la relación que establecen las prostitutas con los proxenetas? En muchos casos hay relaciones afectivas, pueden ser los padres de sus hijos, pueden ser sus parejas y en otros casos son los dueños del local o del lugar donde estén trabajando. También en las que están en situación de calle o en el trabajo de calle, también puede ser quienes las controlan. A veces hay una persona que controla a varias mujeres. Entonces, digo, la relación suele ser muy cercana porque es como el patrón, digamos, pero también suele ser más cercana aún por una relación vincular, afectiva. Algo de lo que veíamos en el tape, la explotación sexual de menores, ¿está integrada a este otro mundo del trabajo sexual legal o va por otros carriles porque los perfiles de los propios clientes van por otro lado? Es parte del comercio sexual para nosotras, ¿no? Según cuál es la demanda, ¿qué es lo que se demanda? ¿Se demanda menores? ¿Se demandan menores con un tipo de perfil? ¿Se demanda chicas de 18 a 20 años con un tipo de perfil? ¿Que sean rubias, que sean morochas, que sean determinadas características? Bueno, entonces, eso es lo que se trata de obtener, digamos, es lo que se trata de tener, sea en los prostíbulos, en la calle. Depende mucho de cuál es la demanda del cliente que nosotras lo mencionamos como prostituyente. Claro, en los locales de prostitución de Cidice es parte del menú, digamos, se trata de cubrir esa oferta para los posibles clientes que estén buscando. Exactamente. Pero es muy común. Sí, 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 sí. Es muy común porque depende mucho de qué es lo que se pide y en general las edades van bajando. Hay un predominio de edades mucho más jóvenes. Hay lugares que tienen 12 años, hay lugares que tienen 15, pero hay como una baja en la edad de acuerdo al consumidor, a lo que solicita el consumidor. ¿Eso está generalizado en todo el país o se da particularmente en algunos lugares del interior del país? Como, por ejemplo, se habló mucho hace algunas semanas del tema de Paysandú o se da en todo el país. Y te diría que hasta es una tendencia mundial, en realidad. No es solo un tema de Uruguay, pero sí también se da en Uruguay. ¿Cuáles de los perfiles que manejábamos al inicio de tipos de prostitución están más cercanos o tienen más riesgos de caer en lo que son las tratas de mujeres? En realidad cualquier persona en el ejercicio de la prostitución, nosotras hablamos, lo concebimos como víctimas potenciales a la trata porque hay un circuito que la dinámica de la prostitución naturaliza y genera. Podés estar trabajando en un prostíbulo hoy, podés ir a Maldonado mañana o podés ir a Fraiventos pasado. Entonces hay un circuito prostitucional que naturaliza de alguna manera las etapas de lo que podría ser el delito de la trata. Muy bien. Te invito a hacer otra pausa y ya te adelanto cuál va a ser la pregunta con la que abrimos el próximo bloque. Y es, ¿qué es primero? ¿La oferta o la demanda en este caso? Enseguida volvemos con más de contexto por NST. Seguimos en contexto por NST en compañía de la trabajadora social Sandra Ortiz. El tema de hoy es la prostitución. Y es un medio de vida, debe ser duro, pero ponerse en la piel de una chica para estar tan desesperada a utilizar su cuerpo como un medio para ganar dinero es una opción. Pienso que es el último recurso, por todo lo que trae atrás, ¿no? No hay retiro ahí. Y el retiro es con una pena barra en la cabeza, ¿no? Es un último recurso, pero hoy por hoy también es un medio, por lo que se ve, ¿no? Creo que sí, que es un último recurso, pero es un trabajo digno como cualquier otro. Hay que también entender a la gente que llega a esa situación. No llega a esa situación porque sí, ¿no? Pero bueno, y hay que tratar de tenerlas reguladas en la medida posible y brindarlas también. Tampoco discriminarlas o separarlas de la sociedad, ¿no? Creo que si una persona optó de verdad por eso, tiene su derecho y tiene que tener todos los respaldos correspondientes y todas las cosas médicas que tienen que tener. Bueno, vamos a ver ahora algunas de las opiniones, o retomar algunas de las opiniones que veíamos recién de la calle, pero dejábamos una pregunta pendiente desde el bloque anterior. ¿Qué es primero, la oferta o la demanda? ¿Hay consumidores de sexo porque hay prostitución o hay prostitución porque hay consumidores de sexo? Y para nosotras entendemos que es muy importante la demanda. Que a raíz de la demanda se genera una mayor cantidad de población que se destina a este ejercicio de la prostitución y que además tiene que ver con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes también porque depende un poco lo que decía anteriormente de qué es lo que se demanda, lo que se trata de reclutar. Que ahí también es donde se va incrementando y va creciendo a nivel mundial las cifras de las personas que son víctimas de trata para la explotación sexual y que tiene que ver mucho con esta realidad de prostitución también, ¿no? porque a raíz de este mercado que va creciendo tanto, de esta demanda que va creciendo tanto es que se van trasladando a diferentes países, se van reclutando personas y se van trasladando a los países donde se pide determinado perfil de mujer, de niño, de niña adolescente o de hombre. A propósito de lo que mencionabas, recién había una pregunta detrás de cámara que era interesante. ¿La legislación ayuda o contribuye a esta situación o complica el fenómeno? Dada la forma en que está formulada la legislación, dado estos baches por ahí como mencionaba anteriormente de lo que se concibe como trabajo en relación al trabajo sexual, lo que nosotras analizamos es que no hay una protección real, hay obligaciones que tiene que cumplir la persona que ejerce el trabajo sexual, no hay ningún tipo de inciso que mencione a quien consume sexo y de qué manera lo consume o no, entonces entendemos que no es favorable para el trabajador o la trabajadora sexual, tal como estar formulada. ¿Existe un perfil de cliente o en realidad atraviesa todas las edades, todas las clases sociales? Entendemos que atraviesa lo que vos decías, todas las edades, las clases sociales, hay clientes digamos que serían potenciales clientes desde su niñez, porque todo tiene que ver con la cultura y cómo entendemos la sexualidad humana. Sí, hay conductas culturalmente muy arraigadas, por ejemplo, es muy común que el primer contacto sexual de los hombres sea llevado por los amigos a una casa de citas, ¿no? Exactamente. ¿Eso vos desde tu lugar, cómo lo ves? En realidad es parte de la forma en que entendemos la sexualidad humana, ¿no? Y que se entiende a nivel internacional también, porque es algo que se extiende a toda la realidad donde hay prostitución o trata, la forma, o sea, la cultura, los mitos culturales que tenemos, la forma de comprender el ejercicio de la sexualidad, y todo esto lleva a, bueno, que los varones sean muy común que se inicien en un prostíbulo o consumiendo de esta manera en donde tienen que pagar por tener una relación sexual y no es a través de una pareja que ellos opten o elijan, y se entiende como que esa es la forma de la relación sexual que lo va a ayudar para la vida, y muchas veces conocemos que la persona se traumó o que no fue lo mejor que le pudo haber pasado, ¿no? Cuando vos hablás fuera de cámaras, ¿hablás de clientes o hablás de prostituyentes, como dijiste hace un ratito? Nosotros mencionamos más bien el término prostituyentes porque entendemos que son las personas que están colaborando, digamos, para que la explotación exista. Entonces clientes, lo tendríamos que mencionar si consideramos que las mujeres o los hombres que están en el trabajo sexual son mercancía, para nosotros esos cuerpos son cuerpos de personas y seres humanos con todos sus derechos, y entonces no lo vemos como mercancía, por lo tanto entendemos que son prostituyentes quienes consumen sexo de esta manera. En las opiniones de la calle veíamos, se aparecía la pregunta de, bueno, si ya se había probado todo antes de llegar a esa situación, si siempre estaba la necesidad de por medio. ¿Se dan los intentos de salida? ¿Qué tipos de intentos de salida se dan cuando una mujer ya está en esa situación? Las situaciones variadas que conocemos, en realidad ninguna persona se mantuvo permanentemente solo en la prostitución. Generalmente ha hecho intentos de otro tipo de trabajo, incluso hay gente que ha tenido algunas posibilidades de probar, sea en limpieza, sea haciendo ferias. Al no tener capacitación es un déficit con la que la persona cuenta, por lo cual no puede presentarse a otro tipo de trabajos, pero sí, en el correr de su vida, la persona trata de salir hacia otras opciones laborales que generalmente no le reditúan o no logra permanecer y sostenerse en ese tipo de tareas y por lo cual regresa luego a la prostitución. Pero es como una entrada y salida del medio prostitucional permanentemente. ¿Ustedes trabajan con población trans? No, no, no. Lo que surgía de los informes que veíamos recién y se suele comentar es que se da una especie de competencia entre mujeres y transexuales. ¿Eso ustedes lo sienten trabajando desde el lado de las mujeres? En realidad puede haber que haya competencias como también de las mujeres más jóvenes con las mayores, pero también es una realidad que hay todo como una organización en donde cada uno tiene su sector, sus cuadras, su parada y bueno, sí, puede haber inconvenientes, pero en realidad hay como un mínimo de organización. ¿Cómo se ganan esos espacios? Y muchas veces con la fuerza o imponiéndose, pero hay que conservar esos espacios. ¿Los proxenetas juegan también ahí su rol? Juegan mucho también los proxenetas. A veces hay golpes, hay violencia física para quien quiere mantenerse en un lugar. Puede ser de parte de las compañeras como de parte de los los proxenetas, hay amenazas. Es un ambiente de mucha violencia y que se ejerce para conseguir el control de las zonas o de los lugares o de los clientes. ¿Cómo ha influido esta década de crecimiento económico del país en ese fenómeno? En relación al crecimiento del fenómeno yo diría que lo relacionaría directamente con la trata de personas. Es tal el crecimiento y la ganancia que el comercio, que la industria del sexo tiene con esto. Se habla de 32 mil millones de dólares anuales y como cifra que se está manejando hace unos cinco años. ¿En dónde? A nivel mundial. Por tanto, la necesidad de generar más población dedicada a la explotación sexual es cada vez mayor, es creciente en el mundo entero y por eso hay tantas personas que se trasladan. Hay mucha gente que es migrante o inmigrante porque hace una opción de mejorar su nivel de vida, a la de su familia, pero en realidad después cae en redes de trata, que puede ser tanto para la explotación sexual como para el trabajo esclavo. Hay diferentes formas de trata, pero la que tiene un mayor porcentaje y la que da un mayor porcentaje de ingresos es la trata para la explotación sexual. ¿Pero Uruguay la trata se da con mujeres acá o porque mujeres se van a otros países? Hasta el año pasado, Uruguay era un país de origen, se le dice, porque es el país que destina personas hacia el exterior para la explotación sexual. Pero desde el año pasado estamos considerando que Uruguay ya es país de origen, de tránsito, donde es más fácil a veces pasar por Uruguay para viajar hacia el exterior, hacia Europa en general y también de destino. O sea que hay personas de otros países que vienen a Uruguay al ejercicio de la prostitución y que muchas veces caen en las redes de trata también. ¿Y eso sí está vinculado al crecimiento económico que ha tenido el país en los últimos años? Sí, sí, seguramente. La última, ¿qué pensás, como también surgió de las opiniones de la calle, cuando se habla de las prostitutas como mujeres de vida fácil? Entiendo que es un mito y es una forma en que muchas veces la mujer se tiene que, la mujer digo porque es la población que más conocemos, se tiene que plantar con una forma y un estereotipo para poder encarar el trabajo y muchas veces parecen como muy rudas, muy seguras y como si estuvieran disfrutando del trabajo, pero no es las historias, no coincide eso con las historias que conocemos y entendemos que es quizás una plata rápida, pero que no es nada fácil. Además por también las consecuencias en la salud de la persona, en el entorno, en la discriminación que sufre permanentemente en los distintos ámbitos de la sociedad. Sandra, te agradecemos mucho estos minutos acá en Contexto, habría más temas para hablar, pero bueno, nos tenemos que ir. Igual volvemos en el próximo bloque porque vamos a conocer la historia de Bianca. Enseguida seguimos con Contexto. Último bloque de Contexto por NSTV y llegó la hora de conocer la historia de Bianca. Bianca hace 10 años que se prostituye y empezó a hacerlo a partir de una situación que es bastante clara de acoso sexual, aunque ella en realidad no parece verlo de esa manera. Tiene un hijo de 20 años. ¿Qué le dice su hijo sobre cómo se gana la vida? ¿Cómo llegó a esa situación? Se lo comentaba Horacio Baroli. Yo comencé de una manera bastante particular. No tenía pensado trabajar de esto. Trabajaba con un jefe, era secretaria. En determinada situación me ofrece tener sexo con él. En realidad me dice si nos llevamos bien en la cama tanto por mes, además de mi sueldo. Y bueno, no me costó mucho porque me encantaba él. Y así ponele que fue mi inicio. Aunque siempre lo aclaro. Yo siempre lo consideré a él como un amante entre comillas. Porque por más que yo recibiera un dinero mensual por eso, era un amante. Era solo con él que lo hacía. Y bueno. Obviamente no se lo contaba a nadie. Y tenía un amigo o abogado que éramos muy amigos. Para mí era amigo. Porque yo le cuento la situación, que además ya no daba para nada más porque se había vuelto media enfermiza la relación esa. Y este abogado me dice, bueno... Estaba como que quedó enganchado con lo que le había contado y un día me dice, che, ¿cuándo...? ¿Podemos ir a un hotel? ¿Podemos arreglar un precio? Y yo le dije, pero yo te contesto porque sos mi amigo. Y en realidad resultó que terminé, ¿viste? Y le dije, no, dejate joder. No sabía yo lo que se cobraba. Nunca. O sea, estaba totalmente por fuera de lo que era la profesión. Después él me recomendó con otro colega y así mantuve ese perfil bajo durante mucho tiempo hasta que decidí dejar la oficina. Pero yo la cartera de clientes más importante la hice con el boca a boca, que creo que es el mejor marketing que podés tener. Es la recomendación. Y hasta el día de hoy sigue siendo el boca a boca la mejor recomendación. Se lo dije a mi madre y a mi hermano. Y bueno, mi mamá no le cayó muy bien. Y a mi hermano tampoco. Pero tampoco fue una cosa de, ay, qué impresionante. O sea, sí mi madre me dijo, con el estudio que tenés y con todo, ¿no? Pero bueno, lo asimilaron. Y me aceptan como soy. Tenemos una muy buena calidad de vida. Y mi hijo me dijo, prefiero vivir en un rancho de lata y comer arroz todos los días. Y que te diga, eso es muy fuerte. Bianca publica o publicita sus servicios en Felina Sui, un portal que se dedica a eso. Atienden hoteles en un apartamento privado que no es su casa. Y por la forma que comenzó a prostituirse, le costó adaptarse al rubro. Aunque todavía consigue mantener cierta selección sobre sus clientes. Yo te juro que si a mí me hubiesen dicho hace 20 años atrás, vos ibas a terminar trabajando como acompañante, no se les hubiese creído a nadie. O sea, sí, me está jodiendo, me hubiese reído. Se fue dando de una manera que cuando quise acordar estaba adentro y no sabía absolutamente nada de lo que era, no sabía lo que era el rubro. No te voy a decir lo que puedo ganar en un mes. Te voy a decir lo que es mi tarifa. Yo cobro 2.500 pesos la hora. Tengo mi meta diaria. Mi meta diaria la hago sí o sí. A veces la meta diaria llega, depende el horario en que empieces, pero la noche no me gusta a mí. O sea, yo no trabajo de noche, salvo extranjeros a hotel. El público de la noche no me gusta y no lo sé manejar. Entonces mi horario es de día. Lo que sí hago de noche es atender a un cliente que ya conozca y que por determinados asuntos pueda venir de noche. O los extranjeros que generalmente siempre después de escena de negocios. Mi agenda diaria está ya con clientes ya todos conocidos míos. El que viene nuevo, atiendo el nuevo recomendado por un amigo, por un cliente, o extranjeros que a veces no los conoces porque es la primera vez, sí genera cierta incertidumbre hasta que no le abrís la puerta y lo ves si no lo conoces. No miedo, no miedo, miedo no. Nunca tuve una situación con un cliente, jamás tuve una situación con un cliente. Pero ojo, esto es porque yo trabajo de determinada manera, no trabajo de noche y te reitero, el público de la noche no tiene nada que ver con la del día y el perfil de cliente mío es un cliente que viene a pasar un momento tranquilo, agradable y que no quiere problemas. Yo estoy hablando de yo personal. Cada tres meses voy, me hago el análisis de sangre, HIV, papiloma humano. Bueno, todo eso te salta con el Papa Nicolau y hay otros análisis ginecológicos más profundos que se los hacen todas las mujeres, no solo las trabajadoras sexuales. Eso es lo más importante para el trabajo. Yo no puedo hablar por todas, puedo hablar de mi experiencia personal. Para mí lo peor, no tener una vida propia. No tener una vida propia en el sentido, no me permití enamorarme nunca. Acá la historia de Bianca y las respuestas que pudimos obtener esta noche. Volveremos la semana que viene con otro tema, pero como siempre nos quedan preguntas. No sé ustedes, pero a mí me quedan varias preguntas. ¿Bianca quiere salir de esa situación o está conforme con la vida que lleva? ¿Se hubiera dedicado a la prostitución si el jefe no le hubiera hecho esa propuesta indecente? ¿En una sociedad ideal existiría la prostitución? ¿Qué nos dice el hecho de que haya tanta gente dispuesta a pagar por sexo? Gracias. 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 Gracias.